Sí, buenas tardes familia, te hablas yo, bueno, buenas noches, mira, ya, buenas noches, enseñando, soy yo, Rivera, profesor de Internet, soviet, y enseñándote in-town suites al lado de Universal Studios. Me dije, alguien me preguntó, bueno, pero si no tengo chavos para un carro, pero quiero ir para allá a buscarme un billete, pues fíjate, si te quedas aquí en in-town suites de Universal Studios, el trolling de Internet, soviet, le pasa por el frente. So, si estás buscando trabajo en el área turística, pues mira, ahí está, en International Trade, tomas el trolling todos los días, es lo que coges esos primeros chequecitos, y te compras un carrito, pues mira, in-town suites. Aquí lo que tienen es un cuarto hotel con cocina, son bien limpiecitos, digo, estos, cada vez que he venido, yo he traído a alguien aquí, están bien limpios, están nice, ok, tiene piscina, mirad aquí. Tienen su piscina, tienen televisores grandes, dice el letrero de 42 pulgadas, aceptan mascotas, estás al cruzar la calle de Universal Studios, que ese sería el primer sitio que yo iría a buscar trabajo cuando vengo por Lando. Ok, in-town suites, la última vez que chequeé estaba en 249 de la semana, 239 de la semana, eso incluye luz, agua, cable, todo, te limpian el cuerpo una vez a la semana, incluye teléfono, incluye internet, si quieres, estás pelado, no tienes chavo, pero te quieres tirar, mirad, in-town suites, tienes que tener 100 pesos de depósito, te lo van a cobrar, si hubiera un teléfono para dártelo, no lo veo, ajá, mira que tienen el televisor de 42 pulgadas, esto está al cruzar la calle de Universal Studios, te puedes tomar el trolley y eso te lleva a Wet n Wild, ahí están buscando gente ahora en el verano, te lleva hasta SeaWorld, están buscando gente ahí, te lleva a los dos outlet malls, si quieres trabajar en retail, vendiendo, mira ese es el Trenpike al otro lado de allá, mirad. Estamos aquí en in-town suites, empiezan en 239 de la semana, según el letrero que vi, cuartitos de hotel sencillitos, con cocina, que al tener cocina, pues no tienes que comer fuera todos los días, aquí está la piscina, lo que estamos dándole a la vuelta es esto aquí, mira que nice, esto es bien tranquilo, tienes aquí a Wendy's, tienes un Burger King más abajo, tienes un, ay Dios mío, un Walgreens, hay un supermercado, Universal Studios, puedes llegar a SeaWorld, aquí hay transportación, en Holanda no hay transportación buena, pero en este hotel sí la tienes, porque pasa la hueva de los links por el frente, y te pasa el trolley por todo el internet, no tienes un cajón, pero si necesitas un sitio, limpia sitio, safe, que no te vayan a acertar, y hasta ahora donde yo conozco este sitio, safe, crimen hay en todas partes, esto es una de las zonas, como es una zona turística, pues mira que chévere, bueno, aquí hay hoteles al lado, y si consigues un hotel, un trabajo de housekeeping, o alguien, alguien tiene que cortar la grama aquí, así que tienen, están buscando gente para cortar la grama también, so, aquí hay trabajo, están buscando, mira, aquí está, mira, aquí está la parada de Lynx, mirenla ahí, perdón, esta es la parada del I-Ride Trolley, te deja la guagua cuando llegas por la lonchilla, al otro lado es que la tomas para el trabajo, mira que nice, ah, y aquí está la parada de guagua de Lynx, o sea, ya tienes la del trolley, aquí tienes la de Lynx, vayas, aquí tienes otro hotel, adiós, hay trabajo ahí, ¿quién sabe? ¿qué es aplicar? ¿tocarle la puerta? Emma, ¿qué es esto? Wendy's, ajá, tienes un Wendy's aquí, aquí tienes otro hotel más, estoy virando por aquí porque me metí con uno, no quería, mira quién es, ajá, mira, tienes las dos torres estas que son el Double Tree, ahí siempre están buscando empleados, no sé, yo iría allí, le tocaría ir la puerta, aquí tienes otro Extend Estate, que es más o menos lo mismo que aquí, pero es más caro, yo te recomiendo Nintendo Switch, yo he ayudado a muchas personas, y ahí es que se quedan, y de nuevo, no es lujoso, pero tú lo que estás buscando es económico, y que esté todo incluido, y que no te vayan a saltar, mira, ese es uno de los sitios, esta es la Major Boulevard, se llama esta, para que veas, ahí hay un Comfort Suit, ahí están buscando empleados, de algo están buscando, ahí tienes la Quinta, ahí tienes el Baymont, digo, si yo me tiro por esta calle, caminando a buscar trabajo, yo te aseguro que yo encuentro, mira, mete mano, que estás esperando, arranca para acá, que aquí hay trabajo, ahora va a empezar la temporada, no te duermas, no dejes que otro se lleve tu trabajo, ¿quieres trabajo? déjame decirte donde trabajo ahora mismo, mira, aquí hay trabajo, déjame enseñarte, aquí está la oficina de Westgate, para que busque trabajo vendiendo tickets, mira, aquí está, estamos en la Major Boulevard, déjame meterme por ahí, ok, mira, ahí está, Mystery Fun House, donde Westgate, está buscando visitas, buscando get services, mira, necesito Florida Business Bureau, allí me estoy, ahí tienes a Florida, ahí están buscando gente, ahí, mira, aquí están las dos torres, y al frente, está Universal Studios, aquí es que hay que venir a buscar trabajo, mira, ese es el parking de Universal, Internet Sonda, está más para abajo, para allá, bueno, familia, si tienes preguntas, llámame, 407-218-9834, soy Joe Rivera, Profiles International Realty, aquí para ayudarte, yo me lo vendía, yo me lo vendía, yo me lo vendía, porque déjame,